El río Aquí Vamos mirando el molino de viento Un molino de viento Mira, ahí le ponen la puerta para que suban las ardillas Mira Es un gigante, le dice No, Sancho, le dice Es un molino de viento Esta es un achicado Pero le cayeron los asientos Mira Mira, señora creciente Que ha echado este río Mira Híjole Vieras Allá, chal Allá anda subite por el caño aquel Y le echa para que agarre más vuelo Esa polea Este Hoy no está abierto Después también vuelve a montar Hay cargos Hay cargos Todos los discípulos Cuando está este En el propio verano Se mira bien chulada Esas montañas Ahí para allá Ahora, vamos a ver ¿Vas a ver? Gracias por ver